Canadá está hecho a base del 75 por ciento de migrantes tú puedes ser el próximo pero sabes a qué provincia puedes aplicar a cuál programa son muchos programas más allá de 60 por lo cual si tú quieres aplicar alguno estás pensando en emigrar a canadá es mejor que lo hagas con una persona certificada por el gobierno canadiense contáctanos y nosotros podemos ayudarte un saludo